Bueno, pues ya estamos aquí en Love You, Texas. Como decimos los mexicanos, Love You, Texas. Bienvenidos. Vamos a tener una enseñanza acerca del tema ¿Por dónde van a entrar los gentiles a la Nueva Jerusalén? ¿Por dónde van a entrar los gentiles a la Nueva Jerusalén? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque aquí en Apocalipsis 21, 12, dice así Hablando de la Nueva Jerusalén, después del reino milenial Tenía un muro grande y alto con doce puertas Y en las puertas doce ángeles Y en nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel Entonces, supongo que la mayoría de ustedes tiene algo de conocimiento de la Biblia La Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, tiene doce puertas Es un cuadrado como un cubo Tres puertas por un lado, tres por el otro, tres y tres Son doce puertas ¿Por qué doce puertas? Porque Jacob tuvo doce hijos y se convirtieron en doce tribus Apocalipsis, que es el libro de redención, el libro final de toda la Biblia Nos enseña que hay una puerta para cada tribu de Israel La pregunta es, ¿por dónde van a entrar los gentiles? Si ustedes y yo teníamos la esperanza de vivir eternamente con el Rey de Reyes Y Señor de señores, la pregunta es, ¿cuál es la puerta para nosotros? Vamos a hacer una oración y ahorita comenzamos con la explicación Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob Ha llegado el momento, como dice Oseas 3.5 Que los hijos de Israel te busquen en el final de los días Estamos viendo los últimos tiempos Y es el tiempo de restauración Es el tiempo de aprender cosas que estuvieron ocultas De acuerdo a Daniel 7.9, Daniel 12.9, Daniel 12.4 Padre, estuvieron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin Estamos en el tiempo del fin Y tú estás quitando los sellos Por favor toma control y danos entendimiento En el nombre de tu Hijo, Yeshua, Amén Como introducción Quiero decir lo siguiente La Biblia es un libro hebreo Es un libro del pueblo de Israel Este libro habla de Moisés, un hebreo Este libro habla de Abraham, otro hebreo Este libro habla de doce tribus hebreas Este libro habla de un Mesías crucificado Otro hebreo, un judío Sabían ustedes que el Hijo de Dios No se llamaba Jesús No me vayan a apedrear Ahorita viene la explicación ¿Por qué no se llamaba Jesús? Porque no era mexicano No era latino, no era hispano Jesús es un hombre en español En inglés como sería Quizás Pero tampoco era norteamericano Tampoco era griego Se llamaría Yesous Tampoco era latino o romano Se llamaría Jesús Entonces cuál es el nombre verdadero del Mesías Del que conocemos como Jesucristo Su nombre verdadero era Yeshua Que significa Jehová Saura Él al ser judío, al ser hebreo Tenía un nombre hebreo Nada más que las traducciones Cualquier Biblia Yo tengo mi casa con unas 10 Bibias diferentes Las Bibias de acuerdo a mi idioma Tradujeron su nombre Yo me llamo Jaime ¿Perdad en qué? Yo me llamo Jaime en cualquier país A donde yo vaya En China me llamo Jaime En Estados Unidos Me llamo Jaime Aunque me quieren cambiar el nombre a James O Jaime Pero me llamo Jaime A donde quiera que ustedes vayan Su nombre es el mismo Que le busquen una transliteración A otro idioma Es punto y aparte Y está bien se va Que yo no me enojo Cuando me cambian el nombre A otro idioma Pero la realidad La verdad es esa Que estamos creyendo En un Mesías judío No solamente eso Dice la Biblia En Apocalipsis 21-12 Que la Nueva Jerusalén Tiene 12 puertas Y cada puerta Es para una tribu de Israel No me respondan Por cierto Después de mi enseñanza Vamos a tener preguntas y respuestas Estoy abierto para que me hagan Todas las preguntas que quieran Después de que yo termine de hablar Solamente hay una puerta Para cada tribu La pregunta ¿Por cuál puerta Vamos a entrar nosotros? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por cuál puerta Vamos a entrar? Ahora yo traigo la respuesta Y si me escuchan Por favor Aquí vamos a tener la respuesta Primero le dije a uno de ustedes Que me buscara Por favor Vamos a comenzar Hay tantos pasajes Con Génesis Génesis 17-6 Y te multiplicaré En gran manera Y haré naciones de ti Y reyes habrán de ti Gracias El creador Le está diciendo a Abraham Abraham no tiene hijos Todavía no nace Ismael Hijo de Agar La sierva Todavía no nace Issa Todavía no nace El hijo dentro del patrimonio Con Sarai Su esposa Entonces le dice Te voy a multiplicar Abraham Y van a servir naciones No tener plural Naciones Países Quiere decir Que si eso es verdad Si el Todopoderoso No miente Y otro que no miente Creemos que no miente Entonces en el mundo Hay naciones Que descienden de Abraham ¿Se acuerdan Cuando le hizo la promesa Abraham Ven Cuenta las estrellas Del cielo Para ver si las puedes contar Así va a ser tu descendencia ¿Cuántas son las estrellas? Miles Algunos dicen jugando 50 ¿Por qué 50? Pues se nos tiene 50 50 Son millones de estrellas No solamente eso Lo llevó a la orilla del mar A la playa Le dijo Abraham Y no tenía Abraham ningún hijo Cuenta la arena Que está a la orilla del mar Para ver si la puedes contar Así será tu descendencia Es decir Millones Ustedes se han preguntado ¿De dónde vienen Los aztecas? Los mayas Los incas Los incios apaches ¿Será que nuestros antepasados Vienen de Marte O de Júpiter De otro planeta? No Nuestros antepasados Tienen un origen ¿Alguien de aquí Tiene origen Mexicano O de otro país? Nosotros tenemos Origen mexicano ¿Ustedes? También Ok Ok Bueno Les pregunté eso Porque han de conocer esto Esto Tiene un significado Ahorita se lo voy a decir Observen esto Aparte de los colores Observen esto Observen esto Observen esto Tiene un significado Ahora observen esto La diferencia son los colores Y las letras Hebreas Por supuesto No se le hace Un parecido Una similitud En México Le decimos a esto Jorongo Algunos le dicen Poncho Otros le dicen Sarape A esto Esto no es casualidad Nuestros antepasados Mayas Aztecas Urepechas Siu Nuestros antepasados Independientemente Que también vienen De España Y de Europa De Alemania Tiene un origen Note la similitud Ahorita lo van a asociar Con lo que estamos leyendo Entonces En Génesis 17.6 Le dijo el padre Celestial Abraham Que iban a pedir Muchas naciones Después viene Ismael Que fue un hijo Fuera de la voluntad De Dios Inlegítimo Pero vino Isaac El hijo de la promesa Ahora Ahora A alguien le pedí Génesis 10 4 y 5 O Le dije 11 10 10 10 10 Capítulo 10 Está bien No hay problema No está bien Que los niños Distraen No perdón Pero usted estaba bien A usted le dije Génesis 35 35 10 11 Génesis 35 10 11 Luego le dijo Dios Ya no se llamará Su nombre Jacob Sino que Su nombre Será Israel Así llamó Su nombre Israel Además Le dijo Dios Yo soy El Shagai Dios Te sacudó Y multiplicó De ti Procederá Un pueblo Y longitud De pueblo Y reyes Surgirán De tus locos Gracias Le dice Tu nombre Ya no va a ser Jacob O Jacob Va a ser Israel Dice la reina Valera del 60 Que es la que yo pensé La reina Valera del 60 Dice Una nación Y conjunto De naciones Saldrán de ti Noten la promesa Hecha ahora Al nieto De Abraham La misma promesa Que le hizo al abuelo Se la hace A Jacob Una nación Y conjunto De naciones Vean Donde están Esas naciones Es la pregunta Una nación Y conjunto De naciones Van a salir De ti Y reyes Que significa Presidentes Reyes Saldrán De sus lomos O de tu ADN Entonces Hay que preguntarnos Si Dios No miente Donde están Esas naciones De Abraham Descendientes De Abraham Ahora descendientes De Israel Todos nosotros Sabemos que hay Un país En el mundo Que se llama Israel Todos sabemos Verdad El estado De Israel Reconocido Por la 1 En 14 de mayo De 1948 Allá están Los judíos Pero los judíos Son solamente De una tribu Faltan Once tribus Son solamente De una tribu Donde están Las once tribus Bueno La biblia En el principio De la biblia Nos da La información Nada más Que muchas veces Nosotros Nos vamos mucho Con el nuevo testamento Y nos olvidamos Del antiguo testamento Ahí tenemos Una segunda pista Muchos Países Van a salir De Israel Entonces Bueno Ahorita vamos Con el nuevo testamento Acá Ahora Voy a A resumir 15 horas De estudio En 40 minutos Que es lo que voy a Compartir con ustedes Voy a resumir También 15 horas Todo lo que me voy a Adelar Me voy a Obmitir Entonces Hubo el tiempo Que Israel O Jacob Que es la misma persona Tuvo 12 hijos Tuvo nietos Se multiplicó Fueron a dar A Egipto Allá tuvieron esclavos Por 430 años Dios escoge A Moisés Para que Liberta a su pueblo Vienen las 10 plagas En la décima plaga La muerte De los primogénitos Los saca De Egipto Después los lleva Al monte Sinaí Les da las famosas Dos tablas de piedra Los 10 mandamientos Y también les da Los otros mandamientos Que son 613 Bueno Entonces Los trae Dice Vayan a la tierra prometida A una tierra Que fluye leche y miel Por 40 años Andan en el desierto Por rebeldes Después Llegan a la tierra prometida Moisés Muere Antes de entrar Josué Toma el lugar De Moisés Ya estando en la tierra prometida Comete este grave error Las 12 tribus Danos un rey Como las otras naciones ¿Qué estaban diciendo? Ya no queremos Que tú seas nuestro rey Queremos un ser humano Que nos gobierne En todo poder Se enojó Y me dolió Porque lo estaban rechazando Les dijo Escucha su voz Porque no te están Desechando a ti Me están desechando a mí Ese rey Se va a enseñorear Y nos va a tratar Duramente Bueno Vino El primer rey de Israel Es bien importante Esta historia Vino Saúl El primer rey de Israel Después De ser una persona Humilde Saúl El padre celestial Lo quitan Porque también Obedeció A los mandamientos Etcétera Después viene Escoge a otro rey El segundo rey El rey David El rey David viene El rey David viene De la casa de Judá O de la tribu de Judá Él sí es un judío David es un judío Pero las otras tribus No son judíos Hay 11 tribus más Después del rey David Comienza la monarquía Que es la monarquía Cuando el rey De ese país Muere El hijo Viene a ser heredero Así como la famosa Reina de Inglaterra El rey de Inglaterra O el rey de España Algo parecido Eso es monarquía Entonces aquí está lo importante Cuando Solomon Está reinando Y el padre También se llama Con él Ahora se van a dividir Las 12 tribus Y si entendemos Esto que voy a decir Vamos a entender Toda la Biblia Están las 12 tribus Entonces Dios le dice Al pueblo de Israel A las 12 tribus Que por amor a la vida Amor a la vida De su padre El padre de Salomón Va a dejar Una tribu de Israel Que sería la tribu de Judá De donde nacerían Los judíos Donde nacerían Los apóstoles Donde nacería La Virgen María Donde nacerían Todos ellos Los del Nuevo Testamento Entonces Sucede esto Muere Salomón El tercer rey Aquí se dividen Las 12 tribus Entonces Para entender Apocalipsis Y saber De donde venimos nosotros Los mexicanos Los latinos Los hispanos Tenemos que saber esto Muere Salomón Y se dividen Las 12 tribus Hasta el día de hoy Están divididas Nunca se juntaron 10 tribus Esto está en primera De Reyes Capítulo 11 Capítulo 11 Primera de Reyes Ahí encuentran Toda esta historia Se dividen Las 12 tribus En 2 casas 12 tribus Para acá Voy a pedirte Dani Y Navejas Pares aquí Por favor Y le voy Tú para acá Por favor Yo estoy grabando No te preocupes Acá tenemos 10 tribus A estas 10 tribus Se le llaman La Caja de Israel Acércate más Por favor Ahí 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 Aquí tenemos A una tribu La tribu De Judá Y aquí vendrían Los apóstoles Muchos años después De aquí vendría La Virgen María José El esposo de María Etcétera Vendrían De los judíos De aquí vendría Jesucristo O Yeshua Se le dio el nombre Pero estas 10 tribus Se quedaron Dice Primera de Reyes Todo el capítulo 11 Y el capítulo 12 De Primera de Reyes Se quedaron Con un siervo Que no era Hijo de Era junto a nadie Que no era Hijo de un rey Jeroboam Jeroboam Se quedó Con 10 tribus Y Roboam El hijo de Salomón Se quedó Con una tribu Pero después Una tribu Aquí tenemos 10 más 1 11 Una tribu Se unió A esa tribu Que fue la tribu De Benjamín Aquí entonces Quedan dos tribus Ya quedan 10 De la tribu De Benjamín Nace el apóstol Pablo El apóstol Pablo Era una persona De piedra oscura Así como su servidor Era moreno Se lo digo Porque mucha gente Tiene en la mente Que todos los judíos Son rubios Blancos No es así La mayoría De esta tribu Si son de piel blanca Pero Pablo El apóstol Pablo Lo confundieron Con un egipcio En el libro de los hechos No hay tiempo Para verlo ahorita Entonces Aquí tenemos Dos tribus Ellos dos Estas dos tribus Se comienzan a llamar Judíos Porque como él Vino a ser el mayor Dice la Biblia Judá Vino a ser el mayor De sus hermanos Por causa de él Ahora se llaman Judíos Que cuando vino Jesucristo O Yeshua Son las únicas tribus Yo pregunto ¿Por qué Jesucristo No levantó El trono de David En su primer venida? Por la mesilla de razón Que faltaban Diez tribus Ahora Estas diez tribus Se paganizaron tanto Adoraron tanto A dioses ajenos A dioses falsos A ídolos A imágenes A estatuas Fue tanto el pecado Mías 3.8 Está eso Esto fue en el año 722 Antes de Cristo 700 años Antes de que viniera Cristo Dios se divorció Entonces Dios se divorció Para recuperar Esas diez tribus Dios tiene que morir No lo busquen Después lo busquen En su casa De acuerdo a Deuteronomio 24 Del 1 al 4 Deuteronomio 24 Del 1 al 4 Dice la Biblia Que cuando un hombre Se divorcia De su mujer Obviamente Le da cargo De divorcio Ya no va a poder En el futuro El esposo Volverse a casar Porque es una abominación Volverse a casar Con la misma mujer Que se divorció Y eso aplica también Para nuestra sociedad Pero el punto es este Como Dios se divorció De las diez tribus Dios ya no se puede De casar Porque ya Dios tiene que Suplatar en su propia ley A su propio mandamiento Y Dios no es inmoral Para decir Ustedes practiquen Así yo no las practico No Dios lo que dice Practiquen Él lo practica Porque él pone el ejemplo De ser moral Vivir lo que Se predica Y Dios Como Dios Tiene que practicar Lo que él predica Y él dice que un hombre Entonces Dice la Biblia Que Jesucristo Bueno Jesucristo dijo Con su propia boca En Mateo 15 24 No he sido enviado Sino a las ovejas Perdidas De la caja de Israel No he sido enviado Mucha gente piensa Que vino a formar Una religión O una denominación Ahí está el problema De nosotros Que hay miles De religiones En todo el mundo Miles de iglesias Cristianas Todas dicen Tener la verdad Hasta la iglesia Católica Dice tener la verdad Todas El punto es que Jesucristo En todo el Nuevo Testamento Nunca da indicios De que Él vino A fundar Una religión Él dijo En Mateo 18 Edificaré Mi iglesia Pero él no dijo Empezaré Mi iglesia Edificar Es Poner primero El fundamento Y después Construyes Hacia arriba Jesucristo No vino A fundar Vino a construir Sobre un fundamento El fundamento De los apóstoles Y profetas Entonces Él no vino A fundar Una iglesia Él dijo Que él vino Por las ovejas Perdidas De la caja De Israel La pregunta es ¿Quiénes son Las ovejas Perdidas De la caja De Israel? Las 10 tribus Estas 10 tribus 722 a.C. Fueron llevadas Captivas A Asiria Por el rey Salmón II De Asiria Se fueron A África Y después Llegaron Al continente americano Parte De las 10 tribus Llegaron Al continente americano En Mateo Capítulo 10 Reciclo 4 Y 5 Dijo Por camino De gentiles No vayáis Y en lugar De ciudades Samaritanos No entréis Sino ir A las ovejas Perdidas De la caja De Israel A las 10 tribus Se le llama En toda la línea La caja De Israel A los judíos Se le llama La casa De Judá Casa de Israel 10 tribus Casa de Judá 2 tribus Si ustedes Entienden esto Van a entender Todo en la línea Y si nos van a caer Las escamas De los ojos Nos dicen Que cayeron También Entonces Tenemos la caja De Israel Y la casa De Judá Jesucristo Vino por ellos Ellos se fueron Por todo el mundo Y formaron Y formaron Adivinen que Naciones Países Lo que me leyó En el mano Génesis 17 6 Y la hermana Génesis 35 10 y 11 Los descendientes De Abraham Formaron Multitud De naciones Eso también Lo dice En Ya no lo vamos A buscar Pero después Lo pueden buscar Ustedes Está quedando Grabado En Génesis 48 Del 17 Al 19 Viene Manasés Una persona Efraín Manasés Es el mayor Se va a morir Ya Ya Jacob Se va a morir Y cruza Las manos La bendición Mayor Se le da Al menor Se le da A Efraín Y dice En el versículo 19 Génesis 48 19 Dijo Una Dijo Tú vas a Formar Multitud De naciones Ahora Dice El bisnieto Le dijo Al abuelo Abraham Al nieto Le dijo A Jacob Ahora Se lo dice A un hijo A un hijo De A un hijo De José Que es Ebraín Ahora Es un bisnieto De Abraham Ahora Dice Que va a Formar Multitud De naciones La misma Promesa Sigue Vigente Entonces La pregunta Es Todavía No la voy A responder ¿Por dónde Van a entrar Los gentiles De acuerdo a Apocalipsis 21 12 Si no hay puerta Para los gentiles Esto es sencillo Las doce tribus Se fueron por el mundo Y se hicieron gentiles ¿Qué significa gentiles? La palabra gentil En el hebreo Es la palabra Goi Que significa Un extranjero Un pagano De acuerdo De acuerdo a la Biblia Un gentil Es ser un pagano Alguien está pensando Pero por medio Fue el primer gentil En este capítulo 11 Bueno Todo gentil Que acepta A Yeshua A Jesucristo Es injertado Ahora sí Mijo Romanos 11 17 Todo gentil Que acepta Jesucristo Como salvador Es injertado En Israel No es injertado En el aire Es injertado En Israel ¿Qué dice? Pues si algunas De las ramas Fuerte Pues si algunas De las ramas Fueron Descajadas Y tú Siendo Olivo Silvestre Has sido Invertado En el lugar De ellos Hasta ahí Perdón Sí No más Al 17 Y has sido Hecho Participante De la Granita Sabia De los Entonces Pablo Reliza A los gentiles Tú Siendo Olivo Silvestre Has sido Invertado En el buen olivo En la rica Sabia Injertado Los que no sepan Que es un injerto Busquen en internet Que ahí Ya tenemos Ahí toda la información Un injerto Es cuando es Una ramita De un árbol Se arranca Y se amarra Con otro árbol Que tiene raíz Y le da vida Un injerto Entonces Todos los que Todos los que Decíamos ser mentiles Cuando aceptamos A Jesucristo Como nuestro salvador Fuimos injertados En Israel Entonces Un último versículo Ahí les va Bueno Por lo pronto Galatas 3 29 Galatas 3 29 Dice Si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje Linaje De Abraham Sois Y herederos Según la promesa Pablo Pablo está diciendo Todos los que son De Cristo Son linaje De Abraham Si ustedes van Al griego Voy a decirlo Con mucho respeto Si ustedes van Al griego En vez de linaje Es la palabra Esperma Todos los que son De Cristo Son esperma De Abraham Está diciendo Que tenemos ADN De Abraham En otras palabras Jesucristo Dice Como Lucas 19 10 El hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido ¿Qué se habían perdido? ¿Qué se habían perdido? Diez tribus A eso vino Jesucristo A buscar Y a salvar Lo que se habían perdido Jesucristo No puede Le mandar un reino Si no tiene Doce tribus Con dos tribus No la van a levantar Estos dos mil años De los apóstoles Hasta hoy Predicar Predicar el evangelio Es buscando A las diez tribus Perdidas A diez tribus Perdidas Es la oveja Perdida De las noventa y nueve Es el dragma Son las dos blancas Que se le perdieron A la mujer Que va a Dios A encontrarla El hijo pródigo La parábola Del hijo pródigo Es esta Lo recuerdo Rápidamente El mayor Se quedó en casa Los fundidos El menor Se fue lejos Las diez tribus Malgastaron todo lo que tenían Comiendo algarobas Con los cercos Las algarobas Con los ceros Se presentan Doctrinas de hombres Mandamientos de hombres Las diez tribus Hemos estado comiendo Por dos mil años Algarobas Mandamientos de hombres Por finas de hombres Porque ninguna religión Te va a decir Lo que a toda luz Se da cuenta Que los mexicanos Los latinos Los hispanos No somos judíos Somos hebreos Israelitas La evidencia Está por todo el mundo Cuando vino Cristóbal Colón En 1492 Nos cambiaron El nombre ¿Saben lo que dicen Algunos relatos De la historia? Cuando vino Cristóbal Colón Este era un traductor Hebreo Que salía hebreo Y cuando llegaron Aquí A los indios Como le llamaron Incorrectamente A los indios De América No eran indios Porque no eran De la India Eran hebreos Israelitas Todos los antepasados Mis hermanos Eran hebreos Israelitas Le llamaron latinos Sin hablar latín No hablamos latín Y nos llamaron latinos Nos llamaron hispanos Y no somos de España De España No somos de España Somos hebreos En el idioma De nuestros antepasados Hay muchas palabras En hebreo Porque con nuestros abuelitos Le decían a su papá Tata Tata Y tata ¿Cómo se dice En hebreo Hoy en día Para decir papá Tate ¿Por qué se llama Tenochtitlan La gran ciudad De los aztecas? Porque allí está Escondido El nombre de Enoch O de Tenocht Que en hebreo Sería Enoch Tenochtitlan Hay mucha evidencia Que digo Son 15 horas De estudio Que no la puedo compartir En 45 minutos O en 40 minutos Amados hermanos Si ustedes son de Cristo Como dice Gálatas 3.29 Son linaje De Abraham Para que me entiendan Más claramente México Es una tribu De la caja de Israel Es una de las 10 tribus México De Estados Unidos También Pero Aquí en Estados Unidos Yo hablamos De los güedos De los rubios De los que vinieron De Inglaterra Y formaron Las 13 colonias Se vinieron Dos linajes El bueno Y el malo Un linaje Es de Los hedonitas Que son descendientes De los romanos Que son los racistas De aquí De Estados Unidos Y los güedos Que tienen un gran corazón Que son güedos Son descendientes De Efraín De Efraín Efraín Formó un país Que fue de Estados Unidos México Es de Manasés Menache Donde viene la palabra Mexica Entonces Nosotros No somos gentiles Las religiones Nos han mentido Yo tengo 20 años En una iglesia cristiana Y agradezco Lo que aprendí De la Biblia Pero lo más importante Es que como estamos viviendo Los últimos días Dios Está abriendo Los sellos De acuerdo Daniel 12 4 Le dijo El ángel Miguel Le dijo O Gabriel Le dijo Daniel Sella tus palabras Hasta el tiempo Del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia aumentará La ciencia No significa solamente De la ciencia Del internet Y toda la tecnología La palabra ciencia En la Biblia Significa conocimiento El conocimiento Está supuesto A aumentar En el final De los días El hijo pródigo Cuando se dio cuenta Que él no era gentil Estaba comiendo La roba con los certos Y dijo Padre He pecado Contra el cielo Contra ti Iré a la casa De mi padre Nosotros somos Ese hijo pródigo Iré a la casa De mi padre Y me haré Como uno de los Cornaleros El hijo pródigo El hijo pródigo Volvió El sí Reconoció Su estatus Reconoció Su parentela Cuando yo Reconocí esto Me fui a llorar Hace cinco años Que yo El padre Me reveló esto Y no soy el único En todo el mundo Sin conocernos El padre Está levantando Y está viendo los ojos ¿Por qué? Porque aunque no lo quiéramos Todas las religiones Han salido De Roma Por eso en Apocalipsis Diecisiete Cuatro y cinco Dice He aquí os digo Un misterio Babilonia La grande La madre De las rameras Siempre hemos creído Todas las iglesias Son rameras Menos la mía Lo siento Lo siento Pero Hay doctrinas En cualquier iglesia cristiana Hay doctrinas Que vienen de Roma Nosotros creíamos Que no ¿Verdad? Creíamos que no Sabíamos que la iglesia católica Era la gran ramera Pero que nuestra denominación Era la verdadera La que viene de los apóstoles Pues resulta que la iglesia No comenzó En el Nuevo Testamento Y ahorita podemos Responder preguntas Y respuestas La iglesia comenzó Allá En 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 el monte Sinaí Cuando Dios Sacó a su pueblo De Quito Ese es el pueblo de Dios Por eso en Apocalipsis Veintiuno Doce Dice Que hay Doce puertas Y cada puerta Para una tribu Lo que estoy usando De decir Es que cada uno De nosotros Pertenecemos A una de esas Doce tribus Mucha gente Se está haciendo El examen Del ADN Para descubrir Dónde vienen Sus antepasados Y está bien Es bueno Pero Hay Hay información Histórica Que cuando vino Cristóbal Colón Encontraron A No eran indios Eran Hebreos Israelitas Las pirámides Como las que están En México Y en otros países Son bien parecidas A las de Egipto ¿Por qué? Porque nuestros antepasados Anduvieron trabajando En las pirámides En las pirámides de Egipto Se trajeron El conocimiento Dicieron A Tenochtitla Las de Teotihuacán Y Tchenizá Allá en Perú Las Machuquichu Etcétera Hermanos Hay demasiada evidencia De que somos Hebreos Israelitas Nos han dicho Que somos gentiles Gentiles Quiere decir Paganos No me contesten ¿Quién de ustedes es pagano? No me contesten Yo creo que Nadie de nosotros Es pagano Un gentil De acuerdo a la vida Es un pagano Vino Vino una mujer Y está Jesucristo ahí Le está pidiendo un milagro Le dice Mujer No está bien Quitar la comida De la mesa De los amos Y dáselo a los perros Ahí La traducción Hablando la palabra Dice perrillos Pero no En el griego Dice perros ¿Por qué Jesucristo Le está diciendo Perros A los gentiles? Porque Esa es la mentalidad En la riquia Y por eso dice Apocalipsis Los perros Estarán fuera No se refiere De los dogs De los animalitos Se refiere De los gentiles No va a haber Ningún gentil En la nueva Jerusalén Todo gentil Que quiera ser parte De Israel Tiene que aceptar A Jesucristo Para ser injertado Una vez eres injertado Ya eres Israel Y no solamente eres Israel Eres parte De una triga Entonces Ustedes no me conocían Yo no los conozco Pero lo que sí sé Este mismo mensaje Lo estoy dando Por muchas partes Acabo de ir a Boston Manejando Y regresar Acabo de ir dos veces A Florida Acabo de regresar De Houston Y ahora fui para California Manejando Llevando Este mensaje De que no somos gentiles Somos hebreos Israelitas Somos de la casa De Judá Si alguno de ustedes Tiene origen español Que la mayoría Tenemos origen español Los apellidos Me lo dicen Quiere decir Que hay un Hay un 90% De que tiene sangre judía No solamente De la casa de Israel Sino también De la casa de Judá ¿Por qué? Porque Los que fundaron España Eran judíos Por eso Pablo En Romanos Capítulo 15 Si no me lo recuerda 16 Dijo que él Quería ir a España Van al griego España En hebreo Se dice Separar Separar Significa El pueblo De Libro Fueron judíos Los que fundaron Los que fundaron España Y para terminar En México Un grupo de judíos Fundaron Monterrey Lo que hoy en día Sería Coahuila Y una parte De Sonora Y Chihuahua Esa región De acuerdo a la historia Se llamaba El Reino de León El Reino de León Hoy en día Hay fronteras Pero antes Esa región del norte Se llamaba El Reino de León Los fundaron judíos ¿Saben quién? ¿Quién fue el que inventó El cabrito asado? Viene de la Biblia El cabrito asado Es el cordero de Pesas El cordero de la Pascua Asado ¿Quién inventó Las tortillas de harina? Pues las tortillas de harina Están en la Biblia Más que le llaman La Biblia Panes y Llevadura Los panes y Llevadura Son tortillas Son las que conocemos En México Hay tanta Evidencia Tanta información De todo lo que tenemos que tener Es un corazón humilde Para decir Hay cosas que yo no conozco Me las creía Que me las sabía De todas Todas Me creía El mero mero La mera mera Y no Seguimos aprendiendo Amos hermanos Entonces Vamos a entrar al tiempo De preguntas y respuestas Y si es que las hubiera Adelante Si hay preguntas De lo que acabo de hablar Pueden sentarse Por favor niños Gracias Adelante Esto que usted Estaba hablando Cuando yo Hacía una Con Mi esposo Yo me había hablado No se si era mal Pero Me estaba Haciendo En este Tático Que Él Me estaba Hablando Que Nosotros Éramos Los 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 Ok Muy bien Mucho gusto Voy a explicar La salvación Desde el punto De vista Hebreo Porque la vida Es un hijo Hebreo Voy a Aplicarte Lo siento Niños Dani Te paras Ahí Tu Le Acá En el Antiguo Testamento Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Ahí En el Antiguo Testamento Es una Palabra Incorrecta Pero la Digo Para que Me la Quien Antiguo Testamento Así Le llamó Un Antitud Al Tanag El Tanag Es lo que Conocemos Como Antiguo Testamento 39 Libros Marción Del Punto Un Predicador Eregui Del siglo Segundo Le llamó Antiguo Testamento Y decía El Dios Del Antiguo Testamento Es un Dios Malo El Dios Del Nuevo Testamento Es un Dios Bueno De amor Ahí Comenzó Esa Ereguía Y la Heredamos Le llamamos Antiguo Testamento Cuando no es Antiguo Porque está Vigente Y le llamamos Nuevo Testamento Haciendo a un Lado Al Antiguo Bueno Los que Morían En el Antiguo Pacto De Jesucristo Hacia Atrás Los que Morían Obviamente Que iban Al Seol Pero Lo que Quiero decir Es Esto Si una Persona No se Circuncidaba En el Antiguo Pacto No Aguardaba Pascua No Aguardaba Otros Mandamientos Que son Requisitos La Persona Perdía Salvación Era cortada Dice La Reina La Reina Era cortada Del pueblo De Israel Entonces Si 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 Él pecaba Contra Dios En el Antiguo Testamento Entonces Él ya no era Pueblo De Dios Él ya era Un gentil Él se convertía En un gentil En un Parano Para Para Volverse Parte Del pueblo De Israel Que tenía Que arrepentir Hacer Teshuvah Teshuvah Es darse la vuelta A Dios 180 grados Es Teshuvah Darse la vuelta A Dios O arrepentimiento Que se dice Entonces Imagínense Cuanta gente Fue cortada Del pueblo De Israel Como las Diez Tribus Entonces Para que no Pasara lo mismo Y Dios No se quedara Sin gente En el nuevo Pacto A partir Del nuevo Pacto Dice Yo les Pongo un Sello El sello Del Espíritu Santo Efesios 1 13 Efesios 4 30 Romanos 8 11 Yo les Pongo un Sello Para que no Me pase Para que no Me pase Para que no Me pase Lo que me Pasó Con aquellos Entonces En el nuevo Testamento Ya no se Pierde la Salvación En el Activo Pacto Dijo Moisés Raeme Borrame Debido De la vida Que han Escrito Borrame Porque Era posible Ser borrado En el nuevo Testamento Dice Apocalipsis 3 5 Al que venciere Que es lo que vence al mundo Nuestra fe Al que venciere No borraré Su nombre Del libro De la vida Y confesaré Su nombre Delante Mi padre Delante De los ángeles Entonces En el nuevo Pacto Hermano Ya no se Pierde la Salvación En el Antiguo Pacto Se perdía Se hacían Gentiles Se hacían Paganos Se hacían Y dos Atrás Entonces Cuando encontramos A los Profetas Mayores ¿Cuál era El mensaje? Vuelvanse A Dios Vuelvanse A Jehová El cual Tendrá misericordia De vosotros Vuelvanse De sumar Los caminos Era Ustedes Que fueron Cortados De Israel Que perdieron Su salvación Arrepiéntanse De sumar Los caminos Para que Sus pecados Sean Enclanquecidos Como la nieve Vuelvanse A Dios Ese era el mensaje De los profetas Cuando vino Pedro En el famoso Día de Shavuot Pentecostés Hoy a la noche Comienza Pentecostés Bíblicamente El mensaje De Pedro Fue igual A esos judíos Arrepiéntanse Vuelvanse Entonces Cuando alguien Se arrepiente Se injerta En Israel Él se arrepiente En el Nuevo Testamento En el Nuevo Pacto Ahora es parte De Israel Ahora Dios Aunque Él le va a fallar Porque no somos Perfectos Después de que Acertamos a Jesucristo No nos volvemos Perfectos Y somos honestos Seguimos fallando Ya no como antes En la vida Que teníamos Antes Pero seguimos fallando Entonces Dios nos pone Un sello ¿Verdad? Nos pone un sello Que es el sello Del Espíritu Santo Por ejemplo En el versículo 30 No contestéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Fuiste sellados Para el día De la redención Entonces Ya no Dios ya no Quería otra vez Perder a las tribus Ahora Nos pone un sello Pero toda persona Que hemos nacido De nuevo Que tenemos A Jesucristo Como nuestro Salvador personal Toda persona Ya no quiere pecar Y cuando pecamos Pedimos perdón Cuando alguien Viene a nuestras Iglesias cristianas Supuestamente Se bautiza Y se va al mundo Y anda contento Y nunca quiere Revenzar ¿Saben qué pasó? Disculpen Con todo respeto Fue como un cerdo Un marrano Un cochino Lo bañaron Le pusieron un moño Lo perfumaron Y después de un rato Se volvió a atascar Otra vez en el lodo Nunca Nunca nací de nuevo Lo vestimos Con corbata Con traje Con una biblia Pero nunca dejó De ser el cochino O sea Marrano O ser Y a veces Los pastores Estamos más preocupados Por el que se fue Pero si nunca se arrepintió Nunca se arrepintió Los verdaderos arrepentidos No hay que ir a los arreando Porque el Espíritu Santo Que vive dentro De nuestro cuerpo ¿Verdad? Nos anhela celosamente Nos anima a leer la biblia Nos anima a orar Nos anima a cantar A caminar en santidad Entonces Porque a veces pensamos ¿A poco alguien Que aceptó Jesucristo Puede irse a pecar A hacer lo que le da Su regalada gana? La respuesta es No Si se arrepintió No va a querer Andarse revolcando En el cielo No va a querer Pero el que se va Es porque no nació De nuevo Eso es la mayoría De las veces El 99% Entonces a veces pensamos No La falafía se tiene que perder Porque si se pierde ¿Cómo nos vamos a ir A revolcar? En los bares En las cantinas En las fiestas Paganas Mundanas Pensamos eso No No nos preocupemos Es que si alguien Se va Es porque no nació De nuevo Vino a un templo Aprendió La biblia A la mejor Cualquiera puede memorizar Cantó alabanzas Pero como quería Quería irse revolcar En el lodo ¿Verdad? Pues Volvió 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 Al vómito Entonces En el nuevo pacto Ya no se pierde La salvación En el antiguo pacto Si se perdía La salvación Gracias Pueden tomar Ciento No Es que Eso es también ¿Cómo se dice? Controversia Entre las Entre las Religiones Sí Que si se pierde Que si no se pierde Pero Fíjense Lo que dijo Usted Ya había explicado Porque Es cierto Para Como cuando Cuando uno se bautiza Y el mismo Espíritu Le da Tuya Bueno El mismo No lo va a dejar Que O sea Disfrutar No 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 Si así es Si porque Tenemos al Espíritu Santo Dentro de nuestro cuerpo Dice allí Por ejemplo No No sabéis Que el Espíritu Que mora en vosotros Os anhela Celosamente El Espíritu Santo Nos anhela Y es el que nos hace Leer la Biblia El típico pastor Que le está Predique Predique Desde el púlpito A la gente Lea la Biblia Oren El que nació de nuevo No necesita Reprensión No necesita Verdad Porque solitos Solitos Este Agarramos la Biblia Y nos ponemos a estudiar A leer Ahora Hay unos pastores Que si le dicen A veces Muchos de las personas Se bautizan Por miedo Por miedo Porque le estaba diciendo El pastor Mago Puede ser Un que moría Y pues ya Ya cree que O se puede morir Esta noche Y pues a veces Por eso se bautiza Nada más por miedo Pero no porque No por convicción No porque haya entendido Lo que va a hacer Si Si es cierto Cuando una persona Entiende el evangelio Que Jesucristo murió Por sus pecados En la cruz Y que derramó Su sangre Y nos hizo el tercer día Ante los muertos Si la persona cree eso Lo entiende Van a hacer de nuevo Y no hay necesidad No hay necesidad De tantas cosas Lo explicamos No sabemos Pero Es que sea Como si deje Un saludo Querían VE De nur En su Ya si Yo sí Invité A Sí Sin Pero S Y Nos Lo tenemos De ver Si no Como Grabando Lo kla Yo No Sabría Por qué Cuál es Porque Están espaladas Por todo La información que yo tengo es Manasés. Algunos dicen que Isaacar, pero yo me inclino más por Manasés. Sí, por Manasés. Menashe, en hebreo Menashe. También dicen que hay blancos y otros más oscuros, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que sea de otra? Bueno, es una muy buena pregunta. En México hay diferentes tribus o culturas. Los aztecas eran unos, los mayas son otros, los tlaxcaltecas, los purépechas, los hopis. Bueno, los hopis están acá en el lado de Colorado, pero también bajaron hacia el sur. Realmente, en México, la tribu que más predominó fue la azteca. La gran Tenochtitlán estaba ahí, lo que hoy día era la ciudad de México, los pueblos aztecas. Y los mayas se arrinconaron y los olmecas hacia el sur, lo que es Campeche, Chiapas. Y los mayas llegaron a lo que hoy en día es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y un poquito de Costa Rica. Hasta allá llegaron los mayas. Porque antes no había las fronteras. Pero todo era selva, todo era monte. Hasta allá emigraron los mayas. En estas fronteras no había hablado por el sur. Alguien está hablando de aquí. Parece que papá venía en un nacimiento de los hopis. ¿Hopis? Si, está escuchando ella en el hopis con un despedido. La fronuveza, yo le llamo en el infierno, y yo le llamo en el baño. hay una historia bien interesante de los Hopi una parte se quedó acá en Estados Unidos y la otra se fue para México y los Hopi que sobrevivieron que están todavía acá de este lado que tienen su reserva hay una entrevista que le hacen a uno de los jefes o de los que conocen la historia ellos dicen, hubo un tiempo en que un huracán iba a ser erupción y un grupo de nosotros se fue hacia el sur porque hoy en día sería México se fueron hacia el sur y otra parte se quedó de este lado bueno, voy a cortar la transmisión o la grabación pero después seguimos platicando no hay problema, si gusta Shalom, nos vemos hasta la próxima